El conocimiento es la base de la nueva agricultura y la idea tradicional que asocia al ingeniero agrónomo con el campo sigue vigente. Pero las cosas están cambiando. En esta finca de Marchena, en Sevilla, todo se dirige desde esta sala de control. En esta finca tenemos más de 1.600 genotipos nuevos de la variedad de olivar que estamos evaluando y determinando qué características tiene. Y aquí lo que conseguimos es tener el control de toda la finca. En la finca tenemos distintos sensores, ya sea de suelo, de planta o controlando condiciones atmosféricas. Además, incluimos todo lo que son imágenes satélites, que nos aporta el satélite cada seis días. Nos da una información muy valiosa de lo que está ocurriendo en campo y nos permite también que nuestros técnicos puedan ir a la zona que nosotros consideramos que no están desarrollándose propiamente. Estamos también muy volcados en todo lo que es la gestión sostenible de los recursos. Muy volcados en todo lo que son planes de fertilización sostenible, uso sostenible del agua, reducción a fin de cuentas de huella hídrica, huella de carbono y demás. Agricultura de precisión, drones, satélites, sensores, nuevas tecnologías aplicadas al campo.